Después de que regresó a la vida en Asgard, parecía que su ropaje sagrado jamás lo perdonaría. Sin embargo, poco a poco él fue demostrando las virtudes de los santos atenienses y cuando todo parecía perdido, la armadura dorada regresó a él y pudo evolucionar a su máxima forma. Él es Death Mask de Cancer God Cloth. Máscara de la muerte versión divina es la más reciente figura de la línea y ex en ver la luz y realmente se ve bastante impresionante. Tal como con todas las armaduras doradas divinas, la atención al detalle y esculpido las hace brillar aún más que otras figuras de Saint Seiya. Y en este Out of the Box haremos un review exclusivo de la figura de Death Mask de Cancer que gracias a Damm llegará a México. Posterior a la batalla de las doce casas y de su regreso como soldado de Hades, la reputación de Death Mask estaba por los suelos. Inclusive cuando apareció por primera vez en Soul of Gold, el hombre se veía mal aseado y hasta fue llamado el caballero dorado más débil. Sin embargo, poco a poco fue demostrando virtudes y bondades que lo hicieron recuperar su confianza como santo ateniense al grado de que su ropaje lo perdonó y él volvió a vestir la armadura de Cancer. Además, pudo elevar su cosmos hasta el máximo nivel y llegó a transformar su armadura a la versión divina. El nuevo ropaje divino de Cancer es uno de los más ornamentados hasta el momento y algo que sale a relucir inmediatamente es que no trae alas per se, sino que son las patas del cangrejo. Ese detalle es algo bastante interesante ya que a diferencia de otras armaduras se ve mucho más orgánico y natural. Pero bueno, sin más preludio, mejor pasemos al review. La caja de Cancer God Cloth sigue el mismo estilo que las previas cajas de la línea. De hecho, es prácticamente igual ya que podemos ver al caballero y al object en varias imágenes distribuidas en la caja. El empaque es bastante grande ya que estas nuevas armaduras son más monumentales que los previos ropajes. Por la parte de adelante podemos ver a Death Mask en todo su esplendor en conjunto con una ilustración en dorado de su armadura divina y el logo de Soul of Gold. En la esquina inferior derecha aparecen los logos de Tamashinations y Van Dye. Y en la parte trasera aparecen varias poses de acción de Máscara de la Muerte y también podemos observar los distintos rostros que trae la figura en conjunto con el object armado del cangrejo dorado. Una de las características que se han mantenido a lo largo de todas las figuras de Soul of Gold es que el dorado de las armaduras es un poco más tenue. Además, todas las armaduras son mucho más cargadas en detalles e incluyen alas. Obviamente el ropaje divino de Cáncer no es la excepción y vaya que se ven muy interesantes los cambios en la nueva cloth. Comenzando por la cabeza podemos observar que el casco o máscara es mucho más grande y con picos más estilizados, pero sigue conservando el rojo en el centro. Curiosamente esta pieza, en conjunto con otras pocas, es dorado más fuerte que el resto del ropaje. Las sombreras también son mucho más grandes y tal como con Shaka existen unas subombreras por debajo que se unen directamente en el hombro. En el pecho podemos notar más claramente la esencia de la previa armadura, ya que es muy parecida a la versión del anime, solo que los realces son de color dorado fuerte en vez de azul. De hecho, esta pieza es bastante grande ya que cubre el abdomen y llega hasta la cintura. Pasando a los brazos podemos observar que los elementos picudos siguen presentes tanto en los protectores de los bíceps como en los antebrazos, que igual que las sombreras tienen unas salientes bastante puntiagudas. En la parte inferior de la figura podemos ver que las piezas laterales del faldón llegan casi hasta las musleras. De hecho, es en todas las piezas de las piernas donde podemos apreciar más fácilmente todos los detalles realzados en el metal. Las espinilleras son también bastante parecidas a las anteriores, solo que, obviamente, más grandes y picudas. Y a diferencia de la previa armadura, las espinilleras son solo una pieza continua que tienen una saliente puntiaguda, y es directamente en los pies donde se encuentran los espolones. Pero como con todas las armaduras divinas, todavía falta explorar las alas, que en este caso no son alas como tal. Estas pseudoalas son bastante interesantes ya que tienen movimiento individual y, como casi no pesan, permiten una amplia gama de movimientos. En la parte trasera se encuentra una pieza que permite acomodar las ocho patas del cangrejo en forma de alas. Desafortunadamente, Tamashinations no incluyó otra pieza para poder poner a Death Mask sin alas. Y ya para concluir, el ropaje divino de Cáncer está prácticamente todo hecho de metal. De hecho, solo el casco, las subombreras, el abdomen, las alas, los realces picudos y los protectores de los puños están hechos de plástico. Todo lo demás es completamente de metal. El objeto de la armadura de Cáncer representa a Cárquinos, el cangrejo gigante que acosaba a Hércules en su pelea contra la hidra. Tal como con el ropaje original, este object tiene la forma de un cangrejo violinista ya que tiene una tenaza más grande que la otra. Realmente este object de Cáncer es uno de los más impresionantes y grandes que hemos visto, al grado que necesita su propia base para poderse mantener de pie. Las piezas del ropaje están distribuidas de la siguiente manera. El casco o máscara forman la cabeza del animal, las sombreras y parte del faldón se sitúan en el dorso mientras que el torso está formado por la pechera. Las musleras y guardas de los bíceps van en las patas mientras que las espinilleras, rodilleras y antebrazos forman las tenazas del crustáceo. Y para finalizar, en el interior del animal se encuentran las guardas de las manos, abdomen y el resto del faldón. La figura de Death Mask God Cloth viene con cinco rostros, dos sets de cabello y nueve manos. Como era de esperar con los Midcloth y X, la figura trae muchas manos para poder posarlo de muchas maneras. Obviamente, la mano que no podía faltar era la que trae el dedo índice extendido, o sea, la mano que permite posarlo haciendo su técnica más conocida. También, los distintos rostros permiten modificarle mucho la expresión de Death Mask, ya que las caras varían entre las más calmadas hasta las que están en total acción. A lo largo del cuerpo y cabeza, Máscara de la Muerte cuenta con 30 puntos de articulación y 24 en las alas, o sea, tres articulaciones en cada pata. En cuestión de movimiento y posabilidad, el caballero de cáncer es posable de todas las maneras que quieras. La figura cuenta con extremidades con pivotes dobles y la articulación del pecho permite mucho movimiento lateral, pero no tanto hacia adelante ya que topa con la armadura. Increíblemente, los hombros tienen bastante apertura de movimiento, ya que la hombrera se mueve bastante y la subombrera va directa al brazo. En las piernas, la armadura se ajusta a la perfección permitiendo casi cualquier tipo de movimiento, excepto hincarse, ya que eso haría que la rodillera tope con el piso y se caiga. Y lo más chido de todo es que las alas se pueden mover prácticamente para todos lados y tienen movimiento individual, así que seguramente no tendrás ningún problema a la hora de recrear el ataque más emblemático de Máscara de la Muerte, las ondas del inframundo. Pero como con todas las piezas de Tamashinations, las mejores escenas y poses son las que salen de tu imaginación y hacen uso de más figuras de otras líneas. Por ejemplo, muy probablemente la historia hubiera sido otra si Death Mask hubiera enfrentado a Radamantis del laverno portando la armadura divina de Cáncer. Death Mask mide alrededor de 19 centímetros de altura. Esta figura sería la tercera pieza versión EX de Death Mask, siendo la primera su armadura dorada y la segunda la Surplus. Definitivamente la capacidad de escultura de Tamashinations va mejorando, ya que comparativamente hablando con el Surplus de Cáncer, podemos notar cómo es que esta nueva armadura tiene detalles mucho más finos e inclusive el rostro es cada vez más parecido a los diseños de Shingo Araki. Puesto al lado de Ayori, Amu y Shaka, podemos ver que los Caballeros Dorados son más o menos del mismo tamaño, aunque Death Mask se ve un poco más alto. Comparativamente hablando con otras figuras de Tamashinations, podemos ver que está mucho más alto que Goku Warrior Awakening, pero Broly sigue siendo más alto. Y bueno, las Magical Girls de Sailor Moon definitivamente se ven súper pequeñas al lado del Santo Dorado. La figura de Death Mask de Cáncer Divino llegará a México a finales de febrero y tendrá un costo de $1,960 pesos. Recuerda que distribuidora Animéxico no hace venta al público, así que para encontrar tu tienda más cercana visita animéxico-online.com y dirígete a la sección donde comprar. Suscríbete al canal para enterarte de más lanzamientos y nos vemos con más recomendaciones para llenar tu colección de excelentes figuras en el próximo Out of the Box.